Sí, ¿cómo no? ¿Sí? ¿Qué comprará? Tal vez unos... un celular, unos zapatos. ¿Qué opina del Buen Fin? Es que está bien, porque hay muchos descuentos. Sí. ¿Qué vas a comprar del Buen Fin? Una moto. ¿Una moto? ¿Qué opinas del Buen Fin? Es muy bueno. No sé. No sabe. ¿Comprará usted algo en Buen Fin? No. ¿No? ¿Ha comprado algo en Buen Fin? No, nada. ¿Nunca ha comprado en Buen Fin? Nunca he comprado. ¿Por qué? Porque no me gusta. Ya que compra uno y le meten los precios, suben alto y ya después, supuestamente le rebajan y ya el mismo precio y le cobran de más. Pues el Buen Fin, yo de mi punto de vista es una forma de maquillar las cosas. No. Es una estrategia de mercadotecnia para tratar de vender más, donde determinados tiempos a lo mejor no se venden. Y ya ve que son monopolios. Obviamente que cada empresa tiene que crear estrategias para venta. Esa es una estrategia que me confía. ¿Comprará usted algo en Buen Fin? Pues no tanto en el Buen Fin. Yo siempre a veces compro cualquier momento. A veces las empresas, no solamente en Buen Fin, a veces hay cosas baratas. Sino que también la empresa busca en el año, tiene que buscar más estrategias para no solo sostenerse del Buen Fin. Es una estrategia que tiene que buscar más estrategias para no solo sostenerse del Buen Fin. Es una estrategia que tiene que buscar más estrategias para no solo sostenerse del Buen Fin.